Buenos días a todos y a todas. Arrancamos el Congreso con la primera ponencia inspiradora, pero antes de presentar a nuestra primera ponente, que también nos ha introducido el vídeo que acabamos de ver, no puedo evitar daros la bienvenida a los más de 300 asistentes a nuestra tierra, a Castilla y León. Queridos presidentes, queridos gerentes, técnicos, profesionales, compañeros, bienvenidos a nuestra casa. Para nosotros y para nosotras es un honor albergar en este Congreso de Buenas Prácticas un paso muy importante para avanzar hacia la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Espero que disfrutéis la estancia en nuestra ciudad y que estos días nos sirvan a todos para intercambiar ideas y para volver a nuestras ciudades llenos de proyectos que poner en marcha para avanzar en clave de innovación y de sostenibilidad. Como decía antes, en el vídeo ya hemos escuchado algunas claves sobre cómo avanzar en sostenibilidad. Y ahora, de la mano de Cristina Monge, vamos a profundizar en ello. Para quien no la conozca, aunque creo que para todos es de sobra conocida, les comento que Cristina es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de sociología. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática y en especial la gobernanza para la transición ecológica, por lo que en este Congreso no podíamos empezar con una mejor invitada. De nuevo, muchas gracias Cristina por estar con nosotros y si te parece, nos metemos de lleno a la faena. Vamos a ello, déjame antes que agradezca, Vanessa. Déjame que agradezca la invitación por estar aquí en este Congreso a un sector que, como ya sabéis, muchos de los que me conocéis personalmente le tengo cariño, puesto que desde CODES, desde Fundación Ecología y Desarrollo, tuve la enorme oportunidad de conocer y de trabajar conjuntamente con alguna de las organizaciones que hoy estéis aquí. Por lo tanto, me gusta mucho el reencontrarnos en el camino. Así que un gustazo, un placer. Pues en este buen clima, Cristina, te lanzamos la primera pregunta para que establezcamos esta charla. Llevamos escuchando durante los últimos años el discurso sobre las consecuencias devastadoras del cambio climático. Y sin embargo, Cristina, ¿tú crees que hay razones para la esperanza? ¿Dónde crees que pueden hallarse los signos que muestren un cambio global de mentalidad respecto a este gran reto que tenemos por delante? Bueno, voy a empezar diciendo que yo soy optimista compulsiva. Por lo tanto, todo lo que diga lo ponéis con ese filtro. Pero lo digo con datos y con motivos. Y con esto no voy a quitarle ni un gramo, ni una pizca de gravedad a lo que estamos hablando hoy. Nos decía Carolina antes muy bien, hoy vamos a hablar de la salud del planeta, vamos a hablar del cuidado del planeta. Y efectivamente, Carolina, eso es clave, pero es clave no solamente para hablar del planeta como algo que es ajeno a nosotros. Hablamos del planeta y nos imaginábamos el qué. ¿Qué os imagináis cuando hablamos del planeta? ¿Una pradera ibídica? ¿A que sí? ¿No? Un lago con unas aguas cristalinas. ¿Sí o no? Vale, decidme algo, que es a la día de la mañana y hay que despertarse. ¿Os imagináis probablemente también una playa fantástica? ¿No? ¿Sí o no? Las montañas, unas montañas con Heidi, ¿no? No me lo digas a mí, que yo soy aragonesa y pirineísta, por lo tanto, no me lo digas a mí. O sea, que efectivamente nos imaginamos eso, ¿no? Pues no. La sostenibilidad no va de eso. La sostenibilidad va de que nosotros, nuestra vida, nuestra salud, depende de eso. Fijaros qué cambio. Cuando pensemos en sostenibilidad, esa es la primera propuesta que yo os quiero hacer y la primera provocación, no pensemos en esas montañas de Heidi o en esos lagos cristalinos. Pensemos en nuestra salud. Pensemos en nosotros, en el resto de seres vivos. Porque la sostenibilidad, el problema de la sostenibilidad no es un problema del planeta. Luego lo iremos comentando, ¿vale? Que no me quiero escaquear de la pregunta. Pero el planeta tiene una enorme capacidad de resiliencia, que se dice ahora, una enorme capacidad de sobreponerse, de recuperarse a las cosas. Los que no tenemos esa capacidad de recuperarnos, de reponernos y de adaptarnos a las nuevas condiciones, somos los seres vivos. Y entre los seres vivos, amigos, amigas, estamos nosotros, las persónicas. Por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, primera cuestión, hablamos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Primer motivo para ser optimista. ¿Somos egoístas por naturaleza o no? Eso la antropología lo discute. Pero lo que sí que sé es que sería un suicidio que, siendo que nuestras vidas depende de esto, no hiciéramos lo que esté en nuestras manos. Por lo tanto, primera cuestión para ser optimistas. Nos va a la vida en ellos. Segunda cuestión fundamental. Hay cosas que ya se han hecho bien. Yo sé que a los humanos nos cuesta mucho decir esto. Y cualquiera que me escuche dirá que esta mujer se ha equivocado de discurso. No. No. ¿Os acordáis? Bueno, aquí hay gente de edades muy diferentes. Pero cuando todos éramos todavía mucho más jóvenes, ¿os acordáis que por ahí por el instituto, que estábamos algunos, o por el cole, que estaríais otras, nos decían que había un problema tremendo en la capa de ozono con un agujero gigantesco que se había abierto y que nos íbamos a chicharrar? ¿Os acordáis? Sí. Todo el mundo sabe esto, ¿verdad? Vale. Que levante la mano los que sepan que ese agujero se está cerrando. Fijaros que estamos en un auditorio cualificado, ¿eh? Ni el 10%. Fijaros que vosotros sois una gente informada, interesada, que leéis los medios de comunicación, que habéis venido a un congreso sobre sostenibilidad aquí a Valladolid a pasar un par de días, ni el 10%. Pues el agujero de la capa de ozono se está cerrando. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. Primera, una cosa que se llama el Acuerdo de Montreal, que fue un tratado internacional que se firmó ya hace unas cuantas décadas, donde los países se comprometían a dejar de usar una serie de sustancias que eran las que provocaban ese agujero de la capa de ozono. Primera cuestión. Y segunda cuestión, había tecnología, o sea, había elementos, había otras sustancias que sustituían a las primeras. Es decir, innovación tecnológica y acuerdo político consiguieron de la mano afrontar uno de los principales desafíos medioambientales que tenía el planeta. No es tan difícil. Un acuerdo internacional e innovación tecnológica. La innovación tecnológica es fácil, no es difícil y cara, pero está corriendo a un ritmo tremendo. Los acuerdos internacionales son fáciles, no son muy difíciles, lo sabemos, pero se han firmado miles a lo largo de la historia. Con esto quiere decir que todo el desafío ambiental consista en tener tecnología y acuerdo político. No, el cambio climático es mucho más complejo, luego lo hablaremos. Pero muchos de los enormes desafíos ambientales que tenemos encima de la mesa no son, no consisten en reinventar la rueda, consiste en poner en marcha políticas, acuerdos, que hagan posible el cambio. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Por lo tanto, segundo motivo, hay cosas que ya se están haciendo bien. Y tercer motivo, para ser optimista. Seguro que aquí habéis oído hablar ya todos del famoso IPCC, unas siglas horribles, pero que se han puesto de moda. Son los expertos que asesoran a Naciones Unidas sobre temas de cambio climático. Bueno, estos expertos trabajan en lo que se llaman tandas de informes. Y hace unos meses, si no me equivoco, fue final de noviembre, principio de diciembre del año pasado, salió el sexto informe del IPCC. Lo que hacen de alguna manera ellos, ellos no hacen investigación directamente, ellos lo que hacen es revisar toda la investigación que existe sobre cuestiones que tienen que ver con la crisis climática, evaluarla y ponerla encima de la mesa. Por lo tanto, digamos que es una investigación de investigaciones, absolutamente rigurosa. Pues ellos dijeron dos cosas en ese informe, fundamentales. Bueno, el informe tiene 2.000 páginas, el que quiera que se lo descargue de la web. Pero dijeron dos cosas fundamentales. Una, existe un cambio climático, una crisis climática provocada por el ser humano y lo dijeron de forma tajante. Es la primera vez que ese grupo de científicos dicen esto con esta rotundidad y de forma tajante. O sea, sí, existe. Y dos, estamos a tiempo de tener las conclusiones, perdón, las consecuencias, las peores consecuencias de ese cambio climático. Uno, existe una crisis climática provocada por el ser humano, rotundamente. Dos, estamos a tiempo de parar las peores consecuencias de ese cambio climático. Por lo tanto, las razones para el optimismo ya no son solamente mías, es que nos la da la ciencia. ¿Esté convencido? Bueno, estaba pensando que los 45 minutos que tenemos para charlar se nos van a quedar cortos. Voy a abreviar. Porque esto es muy interesante. Voy a abreviar. Comentábamos antes que a veces no sabemos muy bien cómo encajar sostenibilidad medioambiental con nuestro ámbito de actuación, que son las personas con discapacidad, sus familias, y estamos viendo que la sostenibilidad va de personas. Totalmente. Va de nosotros, con lo cual vemos que ese encaje es a la medida. Así es. Ahora te vamos a pedir que hagamos un ejercicio de mirar un poco al futuro. Pensemos en un horizonte de 10 años. ¿Qué situaciones crees que podremos vivir en los próximos 10 años en torno a este cambio medioambiental que estamos viendo, esta crisis climática? Bueno, yo creo que las estamos viendo ya. Generalmente, cuando hablamos de cambio climático, lo entendemos como una especie de sintomatología. Ya sabéis, ese símil que se usa mucho que se dice el cambio climático es la fiebre del planeta. Cuando tu niña tiene fiebre, el problema no es la fiebre, el problema es la infección que ocasiona la fiebre. Pero la fiebre es la manifestación. Pues pasa un poco lo mismo. Cosas que vamos a ver, pues según nos dice la ciencia, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más recurrentes y cada vez más extremos. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro entorno, bueno, estamos viviendo ya una sequía tremenda este año. Hoy salía en prensa, ayer se hizo público el último informe de AEMET, AEMET es la Asociación Española de Meteorología, en la que se dice que hemos vivido, que esta ha sido, la que estamos acabando ahora, la primavera más seca y más calurosa desde que hay registros, el año pasado fue la del año pasado. Hace dos años fue la de hace dos años. Hace tres años fue la de hace tres años. Ahí lo dejo. Por lo tanto, temperaturas extremas, clarísimamente, sequías más prolongadas y más acuciantes, fenómenos extremos, vamos a ver en qué latitudes, pero desde luego ya empiezan a ser muy habituales cuestiones como huracanes, etcétera, en zonas donde hasta ahora no eran tan habituales o no eran tan recurrentes. Todo ese tipo de cuestiones las vamos a ir viendo de una forma absolutamente clara. Y asociadas a ellas, toda una serie de repercusiones que tienen que ver con la economía, pero que tienen que ver sobre todo con la salud. Cada vez que salen las cifras de cómo los incrementos de temperatura, los picos de temperatura, las olas de calor diagnosticadas, afectan en la salud de las personas, pues nos llevamos las manos a la cabeza. En España el año pasado, España solamente, España solamente el año pasado, 12.000 muertes prematuras debidas a las temperaturas extremas. Instituto de Salud Carlos III, no lo dice Greenpeace, no lo dice una organización ecologista, lo dice el Instituto de Salud Carlos III. 12.000 muertes prematuras debido a las altas temperaturas. Y por poner las cosas claras, no todo el mundo muere igual. Me explico. En temperaturas extremas, tanto si es calor como si es frío, ahora estamos hablando sobre todo de calor, pero vamos a hablar también de frío, hay quien no tiene ningún problema o no le supone un gran sacrificio encender el aire acondicionado o la calefacial. ¿Verdad? Vale. Pero hay otros que sí que le supone un gran sacrificio o que directamente no pueden. Pues eso también se traduce inmediatamente en salud. Por eso decimos que el cambio climático incrementa las desigualdades. Y cuando los de ciencias sociales vamos por ahí diciendo esto, nos miran así y dicen, ¿estos qué dicen? Sí, sí. El cambio climático, la crisis climática está incrementando las desigualdades sociales. Este es un ejemplo, hay muchos más, ¿no? Luego lo seguiremos comentando. Pero entonces, dentro de 10 años, este tipo de cuestiones las vamos a ver de forma clara y eso nos va a obligar y nos está obligando ya porque se están empezando a hacer cosas ya a plantear políticas de adaptación. ¿Qué son las políticas de adaptación? Pues aquellas medidas que hacen que nuestra vida se adapte a las nuevas condiciones. Por ejemplo, no sé en vuestros centros, pero en todas las escuelas se está planteando ya el debate de qué hacemos con los chavales en la segunda quincena, bueno, depende de las comunidades autónomas, pero qué hacemos con los chavales a partir del 20 de mayo en el que las temperaturas empiezan a disparar. El año pasado se registraron problemas importantes de salud entre los más pequeños en algunos colegios porque estaban a temperaturas que no se podían aguantar para dar clase. Eso nos obliga, por ejemplo, a repensar el calendario escolar. O hemos visto como hace poco se aprobó una normativa en la que se prohíbe que se trabaje al aire libre, las horas centrales del día, los días calificados como horas de calor, etcétera, etcétera. Fijaros, normativa laboral. Bueno, son dos ejemplos, ¿no? Pero eso habría muchísimos más que se podían plantear. Claro. Sin duda alguna estamos viendo que impactan en el día a día y en lo cotidiano de nuestras vidas. También nos gustaría preguntarte porque hace una semana la revista Nature decía las líneas rojas que se habían superado y que ya eran infranqueables. Nos gustaría también que nos dices tu opinión sobre cuáles crees que son esas líneas rojas que no se pueden superar. ¿Dónde están esas líneas rojas? Lo contaba muy bien Eva, la directora de Greenpeace en el vídeo que hemos visto en la introducción. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que es una gente que lleva años estudiando esto, identificó esos nueve criterios que de alguna forma son los que mantienen el equilibrio en la biosfera para que la vida siga siendo posible tal como la conocemos. Porque va de esto, la sostenibilidad va de esto. Yo insisto mucho en esa idea, no va de nuestras montañas maravillosas, va de esto, de que la vida siga siendo posible tal como la conocemos. Allí de esos criterios, como bien decía Eva y como salió el otro día en este artículo de Nature, seis se han sobrepasado ya. Y además están interrelacionados entre sí. O sea, se incrementan las temperaturas es más fácil que tengamos problemas de acidificación de los océanos. Si se cambia el uso del suelo es más fácil que se incremente las temperaturas. Es decir, se podrían encontrar relaciones entre todos esos nueve elementos. Y efectivamente eso está categorizado y eso está así. Lo más difícil de recuperar, lo más difícil de volver atrás hay quien dice que imposible, yo no sé, a mí decir imposible 100% siempre me resulta demasiado atrevido. Pero bueno, lo más difícil efectivamente es la pérdida de la biodiversidad. Eso sí que es un problema que es muy complicado y que se pueda recuperar. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, yo no sé si se ha enfatizado lo suficiente en este tema. Cuando surgió la pandemia, que no hace tanto, que fue ayer, parece que ya haya pasado un siglo, pero hace cuatro días, cuando llegó la pandemia, una de las cosas más interesantes que nos explicó la ciencia a quien quiso escucharla es que la aparición de la pandemia está directamente relacionada con la pérdida de biodiversidad. Anda, ¿y qué tiene que ver esto? Muy sencillo. Los ecosistemas son engranajes complejos que tienen mecanismos que tienen mecanismos de seguridad. En la medida en que vamos reduciendo la biodiversidad y, por lo tanto, la complejidad de los ecosistemas, es muchísimo más sencillo que un virus salte y se convierta en pandemia. En la medida en que la biodiversidad mantiene toda su complejidad, el propio ecosistema tiene formas de defenderse. Pero si reducimos esa complejidad reduciendo la biodiversidad, es más sencillo que los virus se conviertan en pandemia. ¿Quiere decir esto que el cambio climático trajo la pandemia? No, que nadie me entienda eso, por favor. Lo que quiere decir es que estamos debilitando las propias defensas que el planeta tiene para evitar cuestiones como una pandemia y, por lo tanto, en estos momentos es más fácil que se dé. Pues, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo de límites que no se deben de traspasar. Y luego, los expertos en ciencias del clima han puesto de moda una expresión que es la de los famosos tipping point, lo digo por si lo oís por ahí, que son puntos, nosotros vamos viendo, se va viendo cómo las temperaturas se van incrementando, pero esto no es una línea recta ascendente. O sea, hay momentos, hay cuestiones que de repente hacen que el crecimiento sea exponencial, que se dispare. Por ejemplo, habéis oído hablar todos del permafrost, ¿verdad? ¿Sí o no? De esos gases que hay debajo del hielo, etcétera. Bien, si esos gases se liberan como consecuencia de que se va derritiendo esas zonas de hielo, inmediatamente la temperatura se va a incrementar de forma mucho más rápida. Por lo tanto, el crecimiento ya no será así, sino que será exponencial. Eso que los científicos llaman como puntos de inflexión, por traducirlo de alguna manera, pero que efectivamente nos dicen que todos esos límites están interconectados y que tienen la capacidad de acelerarse unos a otros. Ese es el auténtico peligro y eso es lo que hay que cortar de cuajo. Y en ese sentido, dentro de los elementos que influyen en toda esta transición que estamos viviendo de este cambio climático, ¿tú consideras que el modelo de crecimiento vigente debería cambiar también? ¿Sería una solución el de crecimiento como algo viable que podríamos abordar? Esto es un debate. ¿Cuántas horas me das? Las que quieras. Yo, cuanto más te escucho, más ganas me entran. ¿Cuántas horas tenéis? Vamos a intentar sintetizar. A mí hay una cosa que me gusta mucho reflexionar. Ya perdonaréis, pero claro, vais a pensar qué morro tiene, cómo arriman las cosas, Sardina. A lo mejor, yo creo que no, ¿no? Yo creo que este debate es un debate fundamentalmente político. Empiezo provocando. ¿Qué quiere decir con esto? Mirad, el cambio climático no es ni izquierdas ni de derechas. El cambio climático es. Punto. ¿Vale? Pero hay diferentes estrategias de afrontar el cambio climático y a eso le llamamos transición ecológica. Pero, por favor, diferenciemos los conceptos. Cambio climático o crisis climática. La ciencia nos describe lo que es. Uno. Dos. Transición ecológica. ¿Qué hacemos para afrontar eso? ¿No? Bueno, pues en esa transición ecológica que tiene un fuerte componente ideológico, hay muchas propuestas encima de la mesa que yo creo que es lo que deberíamos estar discutiendo en estos momentos. Ni en campaña electoral de municipales y autonómicas, ni en campaña electoral de elecciones generales, ni en nada, tenemos nada más urgente y más importante que debatir que esto. ¿Qué propone cada uno en su modelo de transición ecológica? Esto es lo más importante que deberíamos estar debatiendo en estos momentos. Y entonces, ¿habrá quién dirá desarrollo tecnológico y mercado? Que opere el mercado y le metamos tecnología. Los fondos de inversión harán sus inversiones para desarrollar tecnología y el mercado operará. Eso es un modelo. Bien. Habrá otro que dirá de crecimiento. Aquí lo que tenemos que hacer es decrecer. Ser más pobres todos. Consumir menos, producir menos, para que el planeta coja su equilibrio. Estoy simplificando muchísimo. Por favor, si alguna de estas líneas os interesa, os pido que leáis estudios rigurosos que hay de todas ellas, ahora a mí no me queda más remedio que simplificar. En medio de estas dos opciones hay muchísimas otras. Hay quien le da más valor a la tecnología. Hay quien dice lo fundamental es el desarrollo tecnológico. Hay otras opciones que dicen el desarrollo tecnológico es imprescindible, pero solo con desarrollo tecnológico no eres capaz de abordar este desafío. Al desarrollo tecnológico hay que meterle compromiso político, hay que meterle inversión, hay que meterle modelo de desarrollo diferente, hay que meterle otras cosas. Por lo tanto, tecnología, imprescindible, pero no solamente tecnología. Hay otras opciones que dicen aquí lo importante es que nadie se quede atrás y entonces aparece el término de transición justa. ¿Qué quiere decir transición ecológica justa? Que lo escucharéis por ahí por los medios de comunicación y demás. Pues quiere decir que vamos a ser realistas. Todas las transiciones tienen víctimas. y esta también las va a tener, las está teniendo ya. Si queremos que sea justa, lo que tenemos que hacer es, uno, ver quiénes son esas víctimas y dos, apoyarlas para que pierdan lo menos posible y hacer posible que dejen de ser víctimas o que no lleguen a serlo. Comarcas que viven del carbón. Yo vengo de Zaragoza, yo vengo de Aragón, ¿vale? Tierra minera y de carbón, sobre todo la zona de Teruel, etcétera. Pues comarcas que tienen que dejar de quemar carbón, de extraer carbón y de quemar carbón. Y te dicen ¿de qué vivimos? ¿Llevamos toda la vida viviendo en esto? Efectivamente. Es que tanto a las personas como al conjunto del territorio hay que darles alternativas económicas para que puedan tener una forma de vida diferente sin quemar carbón porque se ha acabado de quemar el carbón. Pese a las excepciones que la guerra puede estar en un momento determinado poniéndonos encima de la mesa que ojalá les sea pocas y ojalá les sea breves. Por lo tanto, cuando hablamos de transición justa lo que estamos diciendo es aquellas personas y aquellos territorios las dos cosas personas, sectores económicos por supuesto y territorios que se van a ver perjudicados por esa transición tenemos que apoyarles para hacerlo con criterios de justicia social. Fíjate en un momento que no amenazaba con estar horas pero no fíjate en un momento la cantidad de opciones diferentes que simplemente esbozado muy rápidamente. Al que le interese este tema por favor yo insisto y estoy simplificando mucho pero hay libros papers académicos estudios de divulgación que desarrollan cada una de estas líneas con rigor y ese es el auténtico debate y la auténtica discusión cómo hacemos la transición ecológica eso es lo que tenemos que discutir y ahí efectivamente es una aproximación muy política muy ideológica puesto que desde presupuestos ideológicos diferentes se plantean propuestas distintas como tiene que ser y ese es el debate allí tendríamos que estar Y enlazando con esta idea que nos planteas de transición ecológica justa y bueno ya nos has esbozado algunas ideas también ¿qué vinculación tiene el cambio climático y exclusión social? ¿qué consecuencias puede tener y desde tu punto de vista cómo se puede ir un poco minimizando todo eso que parece que va a suceder? Claro pues entender eso es clave y habéis aceptado mucho yo creo con la imagen de la silla y esa idea del enredarnos porque efectivamente todo está enredado todo está absolutamente relacionado yo en los últimos tiempos mi parte de investigación la dedico sobre todo a ver un tema que puede parecer un poco así un poco raro pero que claro a mí me parece que es la clave que es la relación entre el cambio climático y la democracia ¿eh? ¿qué tendrá que ver? bueno pues lo comentábamos un poquito nos gozábamos al principio ¿no? sabemos ya bastante de cómo opera el cambio climático sabemos que nos empobrece nos empobrece a todos al conjunto del planeta nos hace más pobres perdemos biodiversidad perdemos énfasis económico etcétera etcétera pero lo comentábamos antes también nos hace más desiguales me voy a datos del año pasado que así ya tengo los datos finales porque este año todavía estamos en ello ¿no? el año pasado que la sequía fue muchísimo más pequeña que la de este año ¿os acordáis? bien así todo se perdió el 35% de la cosecha de cereal del conjunto de España y lo estoy diciendo en una tierra ¿vale? aquí en España cuando se pierde el 35% de la cosecha de cereal ¿qué pasa? ¿qué pasa? subvenciones seguros ¿qué más? se aumenta la importación con lo cual nos empobrece un poco más ¿perdón? sube el precio del pan y de todo lo relacionado ¿sí, no? vale o sea tenemos un problema de sequía 35% de la cosecha de cereal perdida ¿vale? tenemos subvenciones bien tenemos los seguros nos sube el precio de todo y nos ponemos pues eso se encarga todo un poco más y somos un poquito más pobres eso es un problema ¿verdad? vale en el cuerno de África una sequía de ese estilo son millones de personas muertas no hay subvenciones no hay seguros el problema no es que suba el precio del pan el problema es que no hay comida y directamente la gente se muere de hambre ya hay hambrunas el año pasado hubo varias entonces lo que a nosotros nos supone un problema que se nos cae el mundo encima y es un problema muy importante sobre todo para los que están directamente afectados es un problemón pero tenemos una serie de instrumentos para gestionarlo y entonces es un problema sí pero bueno lo gestionamos ese mismo problema en otras partes del mundo son millones de muertos de hambre así hablábamos antes del tema de los incrementos de las temperaturas extremas y lo comentábamos no tiene nada que ver si tú puedes encender el aire o la calefacción o si no puedes encender el aire la calefacción y eso directamente es salud eso directamente son ingresos hospitalarios eso directamente son muertes por temperaturas extremas eso son cuestiones económicas pero también otro tipo de vulnerabilidades no es lo mismo aunque tengamos las mismas condiciones económicas dos familias una en la que todo el mundo está sano u otra en la que alguien tiene un enfermo crónico los enfermos crónicos son mucho más vulnerables a este tipo de cuestiones a este tipo de circunstancias por lo tanto todas las desigualdades que ya existían podríamos hablar mucho más podríamos hablar de temas de género podríamos hablar de muchas cosas todas las desigualdades que ya existían se ven incrementadas como consecuencia de la crisis climática la crisis climática provoca por ejemplo desigualdad económica que hace que uno pueda encender la calefacción y otros no no pero la crisis climática lo que hace es exacerbar las consecuencias de esas desigualdades por lo tanto acaba siendo una especie de acelerador de las desigualdades que ya estaban en marcha y eso es muy importante porque si ya teníamos una serie de brechas organizaciones como las vuestras sabéis mucho de brechas sociales más que muchos sociólogos que trabajamos en esto porque las veis todos los días en vuestro trabajo pues si ya teníamos una serie de brechas importantes imaginaros las que se están abriendo por cierto existen ya que los conoceréis seguro estudios interesantísimos sobre cómo la crisis climática está afectando de forma especial a personas con discapacidad eso ya hay papers académicos hay investigación por lo tanto es todo un mundo que se nos abre y ahora vamos a pedirte que pensemos en soluciones en qué cosas podemos hacer también nosotros que nos dedicamos a las personas con discapacidad intelectual a sus familias qué compromisos podemos tener porque lo hablábamos antes también parece que esto del cambio climático si es verdad que todos de manera informal lo hacemos con este congreso queremos ponerlo en nuestra agenda como máximo compromiso y desde tu opinión qué cosas podríamos abordar como movimiento asociativo como organizaciones de la discapacidad que estamos aquí bueno se lo decía antes a ella CEO de Récord pero ahora lo digo en público hacéis mucho más de lo que pensáis y sabéis del tema mucho más de lo que creéis Enrique es testigo y he tenido la oportunidad de acercarme a la realidad de muchas de esas entidades fundamentalmente en Aragón pero también fuera de Aragón y la verdad es que siempre os acercáis al tema con la cosa de uy qué difícil uy vamos a entrar a esto uy pero nosotros no sabemos uy pero hay que formarse mucho sí es complicado hay que formarse sí de acuerdo pero sabéis más de lo que pensáis y hacéis más de lo que pensáis y creo que lo habéis entendido en los dos ámbitos de actuación que yo creo que son fundamentales primero incorporando estos criterios a vuestra gestión hace mucho tiempo que muchas entidades lleváis haciendo programas de eficiencia energética en lavanderías en talleres de todo tipo hace mucho tiempo que todos los que dedicáis a cuestiones de jardinería o de agricultura y etcétera lleváis implementando medidas de eficiencia de agua ¿sí o no? ¿a que esto no es ninguna novedad? vale pues va de esto también entonces esto yo creo que habéis avanzado muchísimo ¿suficiente? nunca es suficiente entonces hay que seguir profundizando en esa línea y por lo tanto es importante profundizar en materias que tienen que ver con la eficiencia energética con el mejor uso de recursos con la gestión de residuos por supuesto con el agua que es absolutamente vital y eso muchas veces va a implicar replantear un taller ocupacional una lavandería un huerto de agricultura ecológica o sea muchas veces no solamente es poner un medidor de agua sino que nos obliga a replantear el proceso pero yo creo que eso lo tenéis absolutamente interiorizado y siempre es importante hacer más pero allí habéis hecho un impulso muy importante y la segunda cuestión como nicho de negocio ¿eh? sí como nicho de negocio me explico en estos momentos cuando se habla del nuevo modelo económico de la sostenibilidad se habla mucho de economía verde y desde luego no os voy a descubrir nada a vosotros de lo que es la economía verde porque sois un sector que empezó con el tema del reciclaje muy pronto muy muy pronto aceites ropas etcétera que empezó con el tema de la jardinería y la agricultura también muy pronto es decir que tenéis ya una cierta aproximación a eso que llamamos la economía verde ¿suficiente? no yo creo que tenéis unas posibilidades como sector de plantear ahí proyectos innovadores que incorporen vuestra razón de ser ¿no? que es la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos también en el laboral desarrollando modelos de negocio que tienen que ver con eso que llamamos la economía verde por lo tanto yo creo que que ahí encima de la mesa hay dos líneas muy importantes de desarrollo para incorporar estos criterios al día a día de estas entidades una enfatizar en la gestión interna que por cierto la gran mayoría de cuestiones va a ser ahorro de costes igual te supone una inversión inicial pero es que lo vas a recuperar enseguida porque es ahorro de costes energía agua residuos etcétera y dos planteando modelos de negocio de una forma innovadora no estáis fuera de este camino este es un camino que empezasteis a recorrer hace tiempo probablemente no todo el mundo le ponía la etiqueta de economía verde o de sostenibilidad pero eso pasa muchas veces en la vida que tú empiezas a hacer algo y de repente cuando ese algo ya se vuelve más normal y hace más gente se le da un nombre y dice ah es que esto era la economía verde pues si yo llevo tiempo con huertos de agricultura ecológica por ejemplo o con ¿cómo se llaman? los que embotellan las bueno trabajando con tema de agricultura ecológica de alimentación sostenible yo hace tiempo que llevo con embotadoras eso no me salía si hace tiempo que estoy con eso y eso ahora le llamamos economía verde sí, sí que es que se trata de eso que no son cosas tan complicadas por lo tanto yo creo que ahí están las dos líneas en las que se puede integrar y por supuesto lógicamente sin olvidar esa capacidad tan importante que tenéis de introducir este tipo de criterios también en las personas con las que trabajáis lógicamente que es la razón de vuestras organizaciones y con los entornos de esas personas familias amigos etcétera pues está claro que tenemos una ventana de oportunidad en esta materia que tenemos que aprovecharla y yo creo que ahora después de este de este congreso nos tocará ponernos en todas las organizaciones a trabajar en serio en ello eso es y si hablamos de la imagen que proyectamos las organizaciones sociales como por ejemplo plena inclusión de la reputación con la cuestión medioambiental ¿cómo casan? ¿cómo y la organización social sostenibilidad medioambiental? ¿cómo casan? Mira yo creo que ha habido un cambio en los últimos años en los últimos 8 o 10 años veníamos el sector social en general somos un sector muy atomizado las organizaciones sociales apenas tienen relación con las organizaciones ambientales que al mismo tiempo apenas tienen relación con las organizaciones de cooperación al desarrollo que al mismo tiempo apenas tienen relación con las organizaciones de no sé qué es decir somos sectores donde cada uno estamos muy en lo nuestro donde cada uno pensamos que lo nuestro es lo fundamental por cierto y nos cuesta mucho abrirnos a contaminarnos en el buen sentido de la palabra de lo que hacen otros yo creo que este diagnóstico lo hicimos conjuntamente yo he participado en diagnósticos con plena inclusión con un montón de organizaciones sociales ambientales de mujeres de muchos colectivos de la sociedad civil colegios profesionales también este diagnóstico lo hicimos hace como 8 o 10 años ya y yo he visto un cambio por lo menos en las actitudes que vosotros estéis aquí hoy dedicando este congreso a cuestiones de sostenibilidad es una muestra de eso pero también vemos como cada vez más la problemática de personas con discapacidad tiene un peso importante en el trabajo de organizaciones ambientales o en el trabajo de organizaciones de mujeres o en el trabajo de organizaciones de cooperación al desarrollo o en el trabajo de ecologías profesionales es decir en España esa red que es la sociedad civil que es compleja como todas yo creo que en estas cuestiones poco a poco va tendiendo lazos y se van hablando las organizaciones cada vez más ¿hasta qué punto? bueno pues hasta el punto en que las cosas se empiecen a normalizar y cuando se normalicen ya no nos preguntaremos esto entonces ¿qué reputación tienen las organizaciones de discapacidad con arreglo a los temas ambientales? lo decía al principio cuando se habla de una parte importante de la economía verde se está pensando en modelos de negocios que son muy propios que habéis llevado la bandera desde hace tiempo ¿eso quiere decir que se os tienen identificados como unas organizaciones referentes e innovadoras en temas verdes? todavía no pero subrayo el todavía ¿por qué? porque el camino estáis la voluntad existe y sabéis cómo se hace porque lo lleváis haciendo ¿no? probablemente si a esto se le diera un empujoncito más y se le dotara de eso que ahora se llama una narrativa ¿no? un discurso donde se pusiera esto en valor no me extrañaría nada que en poco tiempo estuvierais con esa reputación de gente a la que hay que tener en cuenta en materia de innovación y sostenibilidad pues nos pondremos a construir ese relato sin duda que es otra de las tareas que apuntamos como pendiente hemos visto entonces qué cosas nos tocan hacer a nosotros como movimiento asociativo como plena inclusión pero también nos gustaría charlar contigo sobre qué cosas consideras como sociedad organizada sociedad civil que deberíamos pedir a las políticas públicas a nuestros gobiernos de turno que ahora tenemos tanto dinamismo digámoslo así en los cambios de gobierno ¿qué les podríamos exigir? pues mira para mí eso es la clave yo creo que las personas que nos dedicamos a cuestiones ambientales nos hemos equivocado en muchas cosas en muchas si no no estaríamos como estamos ¿no? pero nos hemos equivocado en una cosa fundamental y es en que involuntariamente hemos acabado generando un discurso culpabilizador de las personas ante la crisis climática y eso es profundamente injusto porque para afrontar el desafío climático hace falta el compromiso personal hace falta la sensibilidad personal eso es imprescindible eso no lo pone en cuestión nadie pero por mucho compromiso y mucha sensibilidad que yo tenga ante un tema si no tengo la infraestructura y los medios para ponerlo en marcha va a ser muy difícil que yo lo haga voy a poner un ejemplo voy a poner ejemplos tontos entonces tomadmelos como ejemplos tontos ¿vale? porque lo son esto es más complicado pero si a mí comprarme un coche eléctrico me supone pagar el doble y además me supone tener que hacer un Tetris cada vez que hago un viaje para ver dónde puedo recargar el coche pues perdonad pero me estáis pidiendo que sea una heroína y no somos heroínas ni héroes somos seres humanos si a mí por comprar un kilo de tomates ecológicos me pedís 10 euros aunque económicamente pueda pagarlos porque tenga un nivel de renta estupendo aunque fuera ese el caso me estáis pidiendo una heroicidad y no somos héroes ni heroínas somos seres humanos podría repetir así miles de ejemplos es decir la sostenibilidad tiene que ser posible tenemos que hacerla posible tenemos que conseguir modelos de movilidad donde el recurso al coche privado sea el último recurso cuando no haya más remedio y no es lo mismo la movilidad en Valladolid que en el centro de Barcelona que en un pueblito de Teruel no tiene nada que ver pero tendremos que adaptar cada uno de las realidades y dar respuesta a eso pero tiene que ser posible tiene que ser viable para los humanos no podemos pedir heroicidades igual que hablo de la movilidad hablo de otras cosas que hay que pedirles a las instituciones esto que lo hagan posible en todas las encuestas estamos ya cansados todos de ver encuestas en las que decimos que el 85 el 90 hasta el 95% de los europeos y en especial los españoles decimos que esto de la crisis climática es muy importante que es fundamental y que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos vale esa sensibilidad ambiental está nadie se posiciona en contra de cosas que sean viables lo que tiene rechazo social es aquello que provoca perjuicios y si provoca perjuicios importantes es que todavía no es viable otra cosa es que hay propuestas que requieran un tiempo pero ese momento ya ha pasado a qué me refiero pensad aquí estáis gente de toda España entonces cada uno tendréis vuestros ejemplos pensad a cuántos alcaldes y alcaldesas les ha costado el puesto no estas últimas sino antes les ha costado el puesto peatonalizar el centro histórico de las ciudades a unas cuantas y unos cuantos vale por aquí miran para atrás igual hay algún caso concreto por aquí no lo sé bueno no lo sé desconozco unas cuantas y unos cuantos efectivamente sí eso ya eso con proyectos que empiecen hoy ya no pasaría ¿por qué? uno porque se ha demostrado que donde se peatonaliza la ciudad está mejor hay mejor comercio se disfruta más de zonas de paseo etcétera dos porque se ha aprendido a hacer las peatonalizaciones dando alternativas claro es que si tú me peatonalizas el centro de la ciudad pero no me das más alternativa pues yo me voy a enfadar ¿no? entonces no se dan alternativas eso lo hemos aprendido todos ¿no? tres porque se ha aprendido que para hacer este tipo de políticas hay que dar participación y al principio no se daba ahora sí que se están empezando a hacer bien esas cosas ¿no? es decir hay cosas que requieren un aprendizaje ¿no? y lo vamos haciendo sobre la marcha porque estamos aprendiendo a hacer todo esto entonces las políticas ambientales o sea lo que necesita la sostenibilidad en estos momentos es la palanca que suponen las políticas públicas que es la que nos permite escalar de experiencias pilotos muy pequeñitas demostrativas en un ámbito determinado a grandes políticas de transformación y para que eso sea posible tienen que ser viables y ahí es donde tiene que actuar la política pública con las medidas que sean la financiación porque hay que financiar estos cambios la tecnología porque tiene que haber tecnología para que sean posibles ¿no? si todo eso funciona si todo el mundo hace sus deberes si la política pública pone legislación o ordenación lo que sea en cada caso si el mundo financiero financia la sostenibilidad que lo está haciendo porque ha visto que hay una enorme capacidad de negocio en esto que se llama la economía verde si la tecnología se desarrolla con este fin la sensibilidad social está como para que todos esos cambios se puedan producir entonces la clave en estos momentos es esa es que haya que existan que cada uno haga sus deberes y existan alternativas en todos los ámbitos para que esa sostenibilidad se pueda producir vuelva al ozono vuelva a la capa de ozono un acuerdo internacional y alternativa tecnológica bueno pues eso ese ejemplo hay que reproducirlo a todos los niveles de la movilidad del modelo de ciudad de la alimentación de cosas tan sencillas como lo que llevamos encima yo no hago las cuentas ya pero este mono de algodón que me encanta cuántos litros de agua ha utilizado para ser fabricado y para llegar a mi armario bueno pues tenemos que desarrollar tecnologías y modelos de mercado para que esto sea de otra manera y cuando esto es de otra manera la receptividad social está pues en estos últimos minutos finales que nos quedan nos gustaría volver a hacer una mirada hacia adentro hacia las organizaciones sociales hacia plena inclusión y poner el foco en el modelo de gobernanza que tenemos que es una cuestión que a nosotros especialmente nos preocupa y sí que nos gustaría saber qué opinas o cómo podríamos hacer desde las entidades sociales para incorporar en nuestros modelos de gobernanza criterios medioambientales y si también deberían plasmarse los planes estratégicos que son nuestra guía y nuestra hoja de trabajo mira déjame que te dé otro enfoque dentro de eso porque la respuesta fácil sería decir sí hay que los planes estratégicos hay que incorporar criterios de sostenibilidad está muy bien tener comisiones de sostenibilidad un responsable de sostenibilidad eso es lo fácil y eso a que lo hacéis ya casi todos o que lo hacéis ya muchos veo cabezas decidmelo hombre animadme un poco sí vale eso lo hacéis dejadme que dejadme que demos una vuelta de tuerca más esto es como cuando hablamos de la gobernanza global fijaros que salto doy de la gobernanza de una entidad de plena inclusión a la gobernanza del mundo fijaros que salto pero es lo mismo yo creo que ya no consiste en introducir criterios de sostenibilidad en nuestra forma de hacer las cosas consiste en entender que nuestra forma de hacer las cosas que eso es la gobernanza tiene que estar dentro de un marco de un paradigma que se llama sostenibilidad es darle la vuelta a la tortilla vale ya no vale con meter criterios de eficiencia energética que sí que eso hay que hacerlo no dejéis de hacerlo por supuesto no no ahora consiste en decir el cómo tomamos las decisiones el qué consecuencias tiene el cómo medimos los impactos el qué objetivos nos ponemos todo lo que supone desarrollar la estrategia de una entidad tiene que estar dentro de un marco de un cuadradito que se llama sostenibilidad y si hay algo que se sale de ese marco no podemos hablar de que tengamos una gobernanza integrada dentro de la sostenibilidad ¿a qué nos obliga eso? a repensar objetivos ¿cuál es nuestro objetivo? estratégico me refiero a repensar indicadores por lo tanto ¿cómo lo medimos? a ver cómo valoramos el impacto y nuestro impacto tiene que ir mucho más allá de atender a no sé cuántas miles personas vamos a ver qué impacto tenemos en la sociedad y ahí entra lo económico ahí entra lo social ahí entra lo ambiental tenéis mucha experiencia en muchas entidades en materia de evaluación del impacto yo he hecho es ROIS para alguna de vuestras entidades entonces tenéis ya experiencia en cómo se hace todo eso entonces consiste yo creo que consiste en eso en darle la vuelta a la tortilla y decir no nos vamos a conformar con poner criterios de eficiencia energética o de ahorro de agua faltaría más pero vosotros sois más ambiciosos además sois un sector súper innovador y súper ambicioso por lo tanto esa ambición lo que requiere ahora es dar un paso más y ese paso más es decir no, no, no nuestro plan estratégico el que empezaremos a hacer cada uno sabrá en la primavera del año que viene por decir algo va a ser un plan estratégico que tenga como marco la sostenibilidad del planeta por lo tanto la de nuestro entorno nuestra ciudad nuestra comunidad nuestra organización nuestras las personas con las que trabajamos nuestros usuarios sus familias etcétera etcétera porque aunque es difícil y te obliga a repensar las cosas de forma distinta como las has hecho ahora también te descubre el enorme potencial de cambio que tenéis organizaciones como las vuestras pues con mucha lástima porque desde luego este tema da mucho de sí yo creo que es apasionante por cuanto nos abre un mundo que tenemos que abordar y nos has dado pistas para ello sí que me gustaría finalizar con un mensaje un último mensaje un titular que nos dices a todos los que estamos aquí que a su vez traslademos a todas nuestras organizaciones y a toda la gente que hoy no ha podido acompañarnos en este congreso pensaba que me había quedado sin tiempo ya para el minuto de oro y entonces lo he ido integrando pero si todavía tengo tiempo para ese minuto de oro ese es el mensaje que yo os quería dar creedme pocos sectores desde fuera porque yo digo que os conozco pero os conozco desde fuera desde fuera pocos sectores existen en la sociedad española tan ambiciosos y tan innovadores como el de la discapacidad con todos sus hándicaps y con todas sus carencias que seguro que las tenéis porque sois humanos por lo tanto tenéis que tenerlas pero lo que la sociedad civil en este país ha sido capaz de desarrollar mediante organizaciones como las vuestras con personas con discapacidad con un montón de hándicaps que os encontráis por el camino a todas las horas y siendo capaces de generar no solamente espacios de vida y mejora de la calidad de vida sino también modelos económicos diferentes esa ambición se conoce en muy poquitos sitios en muy pocos sectores además tuvisteis la intuición hace tiempo de empezar a hacer cosas que ahora les llamamos economía verde pero que las lleváis haciendo hace muchísimos años por lo tanto yo creo que esa ambición que tenéis como sector y esa capacidad de poner en marcha iniciativas viables que generan riqueza que generan desarrollo que ayudan a que todos ayudamos mejor no solamente vuestros chavales vuestras chavalas vuestros usuarios sino que todos vivamos mejor porque en la medida en que ellos están mejor el conjunto de la sociedad está mejor cuando todo eso es así tenéis una enorme oportunidad para acoger el desafío que supone todo el tema de la sostenibilidad y jugar una vez más de punta de lanza de jugar a ser innovadores y a demostrar cómo es posible hacer las cosas poniendo los pies sobre la tierra con una enorme dosis de pragmatismo pero al mismo tiempo con la ambición necesaria para afrontar el desafío no es peloteo yo esto me lo podréis decir en otros foros que no tienen nada que ver con la discapacidad pero si algún sector social en estos momentos en España puede asumir esto y darle ese empujón es el sector de la discapacidad pues con este mensaje tan potente tan positivo y que para nosotros sin duda alguna es un revulsivo finalizamos la charla de hoy te damos muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros porque sin duda alguna hemos tenido un inicio de lujo y yo creo que unos buenos cimientos para luego todo lo que nos queda a lo largo de estos dos días así que Cristina muchísimas gracias y estamos seguros que seguiremos viéndonos gracias a vosotros un placer gracias